Ciccua Y se puso a llover Cuando me la puse encima Y me quiere morder Porque ella es una vampira Y yo me voy a dejar, me quiero transformar Tú me quieres sentir y lo vas a borrar Mi sangre bebe, a ti te vas a hacer Pa' tenerme toda la vida Tú me transformaste, ya me siento frío No me noto el pecho, ya no escucho el ruido He dado como el hielo, pero bien prendido Pa' romperte toda hasta el infinito Yeah, ya estoy muerto Mami, porque tú eres hija de Lucifer Me condenaste ahora, ya no puedo volver Toda la noche te lo tengo que poner Pa' que te acuerdes que yo soy mejor que él Yeah, ya estoy muerto Y se puso a llover Y se puso a llover Cuando me la puse encima Cuando me la puse encima Y me quiere morder Me quiere morder Porque ella es una vampira Porque ella es una vampira Y yo me voy a dejar, me quiero transformar Tú me quieres sentir Y la vas a ahorrar Mi sangre bebe A ti te vas a hacer Pa' tenerme toda la vida Pa' la vida Y la puse a tronar Perreando la lataremos Y la puse en troco Y la choco hasta que Emo Tu sangre es atractivo Vampiro por ti Despedida festiva Un festín y adormir Hoy me miran tal menos tú Y yo como ego Yo ni debes decir a los caprichos del ego Y creo que ya me convertiste en esto lo que tengo Estoy de party pero Debería estar muerto Hay bestias en mi cabeza que ni yo las comprendo Va a investigar de Louie y vi lo que vale y lo aprendo Y se puso a llover Y se puso a llover Cuando me la puse encima Cuando me la puse encima Y me quiere morder Y me quiere morder Porque ella es una vampira Porque ella es una vampira Y yo me voy a dejar, me quiero transformar Tú me quieres sentir Y la vas a ahorrar Mi sangre bebe A ti te vas a hacer Pa' tenerme toda la vida Toda la vida Kon jam con 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 Gracias por ver el video.